Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Rayados vs Club Santos. Horario, posibles alineaciones y donde ver la jornada 15. Los Rayados de Monterrey buscarán asegurar el liderato del torneo clausura 2023 de la Liga MX al recibir la visita de Santos Laguna en el cierre de la jornada 15 a celebrarse en el estadio BBVA este domingo 16 de abril en punto de las 19 tiempo del centro de México. Por las pantallas de Fox Sports y Fox Premium. El conjunto de la pandilla que dirige el entrenador Víctor Manuel Bucetich se encuentra en la cima de la clasificación con 34 puntos, luego de perder la racha de 12 partidos sin perder en manos de las águilas del América. Mientras que los guerreros del técnico mexicano Eduardo Fentanes se ubica en el lugar 12 de la tabla general con 16 unidades, luego de sufrir una dolorosa derrota en condición de local ante los tuzos del Pachuca. Los guerreros han tenido un mal semestre. La afición ya empezó a aguchearlos y sumado a ello, el capitán y arquero Carlos Acevedo se ha convertido en el más goleado del clausura 2023 con 31 tantos en contra, causando que sea señalado y se le cuestione ser el sucesor de Guillermo Ochoa en el arco de la selección mexicana. De los últimos 12 enfrentamientos entre regios y laguneros, la balanza está equilibrada con 4 victorias para los rayados de Monterrey, 4 empates y 4 triunfos para Santos Laguna. Posibles alineaciones rayados. Luis Cárdenas, Víctor Guzmán, Héctor Moreno, Jesús Gallardo, Estefan Medina, Maximiliano Mesa, Celso Ortiz, Arturo González, Luis Romo, Rogelio Funes Mori y Germán Berterame. Alineaciones Club Santos Carlos Acevedo, Omar Campos, Félix Torres, Hugo Rodríguez, Mateus Doria, Alan Cervantes, Juan Bruneta, Salvador Mariscal, Jair González, Harold Preciado y Javier Correa. Luego de la derrota sufrida ante América, se reportó que Manuel Bucetich tuvo una fuerte discusión con sus jugadores en el vestuario, tomando en cuenta que el arquero Andrade fue gran culpable de la remontada. Además, Joao dejó ir el empate al cobrar de mala forma su penal. Ambos elementos pidieron perdón a sus compañeros por sus fallas. Sin embargo, Multimedio señaló que el Rey Midas levantó la voz y mandó un contundente mensaje, después de no respetar lo establecido sobre los cobradores designados. Rayados volvió a probar el sabor de la derrota, algo que no dejó nada contento a Bucetich, pues un descuido similar puede costarles el campeonato en la liguilla, por lo que tratarán de demostrar que siguen siendo favoritos ante un Santos Laguna que ha sido irregular a lo largo del campeonato y no se ve cómo pueda levantarse.